La Creepypasta de Frozen parte 2 La aterradora obra de teatro sobre Frozen del colegio tenía a Sandra emocionada Despertó algo siniestro dentro de ella La obra siguió y esta era la escena en donde los padres de Anna van en un barco que colapsa y pasan a otra vida Pero lo peor es que fue Elsa quien lo ocasionó Pues era parte de su plan malvado congelar al capitán y a toda su tripulación Así no lograrían vivir en medio del océano Como ya había logrado la primera parte de su plan ya solamente faltaba la segunda que era deshacerse de su hermana Anna Pero el castillo comenzó a recibir muchas visitas Entre ellas llegó Hans de quien Anna se enamoró a primera vista Así que Elsa comenzó a cambiar de plan pero después se dio cuenta que las intenciones de Hans eran malvadas también hacia Anna Así que solo lo ignoró y Anna se casó con Hans Un día Elsa desapareció sabiendo que Anna iría a buscarla sola en el oscuro bosque Anna perdida encontró a Elsa y Elsa le congeló el corazón y la escondió en un horrible calabozo Me quedo sin tiempo, dale like, suscríbete y comenta muchos copos de nieve si quieres parte 3